Yo tengo la fórmula Yo sé que despide tu lado animar Pero ya que saben que me quieren devorar Porque saben que tengo la fórmula Le gustan esto las posesiones Le gusta que mi mano la toque Conmigo se hace la santa Pero está llena de maldad Baby, ya yo sé lo que tú piensas, sí Ya yo sé lo que tú das No sales de mi cabeza y no dices nada de nada Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiende que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Que no eres fácil, eso sé Pero se te ve que tienes lo que yo busco de ti Yo tengo sed Esto es pa' bailarlo en la pared No lo pienses, mami, entrégate Pero de un momento más sudamos los dos Ella me dice no vaya a parar Que estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar En el momento más sudamos los dos Ella me dice que no va a parar Estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar Paramos el tiempo pa' no terminar Paramos el tiempo pa' no terminar Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Yo tengo una fórmula Que hace que despierte tu lado animal Y ahorita se ve que me quieren devorar Porque él sabe que tengo la fórmula No mira muy de la primera Fue como una balacera No dieron ganas de matarnos Hay fuego en esas caderas El pucho cuando te acelera La pasión es verdadera Cien y dos coge la acera Voy a la conquista Y muchas a cien millas por la pista Por ti yo dejaría Todas las que tengo el dicta No lo pienses, dale, ve, montaré Que contigo yo quiero amanecer Hasta yo se enamoraría de ti A primera hora Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Y ahorita se ve que me quieren devorar Porque sabe que tengo la fórmula Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Y yo tengo la fórmula Que hace despertar tu lado animal A la hijita se ve que me quieren devorar Porque sabe que ya yo tengo la fórmula Eh, yeah Yes, eh, yeh, yeah Yes, eh, yeah Day Jose tu te movimenta Yes, eh, vi, y, to, 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 to Y tengo la fórmula